Video número 2 de esta serie de videitos acerca de las distintas geometrías de la obsidiana o de los distintos también formas y colores que tenemos de la obsidiana. En este caso vamos a hablar de el omi u ombliguera. Miren cómo es la forma. Esta es una geometría específica que se utiliza para resguardar nuestro centro energético que es el ombligo. Nosotros tenemos las personas, este centro energético tan importante que es por donde sale y por donde entra el alma cuando vamos a encarnar. Fíjense qué importante que es nuestro ombligo y donde el cuerpo tiene todas las terminaciones nerviosas que se pueden encontrar, se unen en el ombligo. Miren qué importante que es este ombligo. Entonces para trabajar con este centro energético utilizamos lo que se llama omi u ombliguera de obsidiana. En este caso es obsidiana negra, también las hay doradas. Y se utilizan obviamente con la parte curva hacia adentro del ombligo para poder, en el caso de que estemos trabajando nuestro nacimiento, la conexión con la madre, se puede trabajar a través de la ombliguera. Se puede trabajar también, se puede utilizar también para cuando nosotros vamos a hacer una sanación, las personas que trabajan con energía y quieren proteger su campo energético y su centro energético, se utiliza la ombliguera. En las ceremonias, cuando vamos a una ceremonia siempre es recomendable utilizar estas ombligueras hacia adentro para poder sostener esa energía y integrar esa energía de lo sutil con lo denso, que es lo que hace la ombliguera y lo que ayuda y lo que favorece la ombliguera. También a mantener este equilibrio que tiene que haber entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Entonces nos ayudan a centrarnos muchísimo más cuando estamos en una ceremonia, por ejemplo, o cuando estamos haciendo una sanación para poder equilibrar nuestra energía. Así que esta geometría importantísima nos va a ayudar para todas estas cuestiones que les estoy contando. Espero que les haya gustado también este video. Y seguimos con esta serie de videitos Conociendo las Obsidianas.